Somos conscientes de la realidad existente en el marco europeo y ahí tenemos un camino por recorrer importante y nuestro compromiso es máximo. En estos momentos, precisamente, el Gobierno de España, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se encuentra valorando la segunda convocatoria del PERTEVEC II, en la que confiamos, estamos absolutamente convencidos, que vamos a agotar en un 100% los recursos destinados a las dos líneas existentes en esta convocatoria, tanto en el espacio de las baterías como en los proyectos individuales. Por un importe, se han presentado proyectos por un importe de 7.500 millones de euros. Esto habla muy a las claras de la enorme importancia del desafío, del crecimiento también, de la implantación del vehículo eléctrico en nuestro país. España presentaba en 2022 unas cifras destacadísimas en cuanto a la inversión extranjera en España, y esto es muy importante destacarlo, batíamos prácticamente récord, el segundo mejor año desde 1993 en inversión extranjera, más de 34.000 millones de euros, y eso también dibuja el marco en la voluntad de las grandes marcas, de los grandes proyectos estratégicos para implantar fábricas de baterías en nuestro país. Es un muy buen indicador que seamos un espacio atractivo, somos posiblemente con toda seguridad el país más competitivo en el precio de las energías renovables, esto hay que ponerlo en valor. Y quiero destacar algo, la extraordinaria colaboración entre administraciones para la correcta implantación de estrategias como la del vehículo eléctrico. Es un compromiso de todos, y en ese sentido estamos dando, creo, en ese sentido un ejemplo de compromiso, de responsabilidad entre los diferentes niveles de la administración pública, y también un modelo de colaboración público-privada. Los proyectos que estamos vertebrando van de la mano de la iniciativa privada, abrimos un espacio para recabar toda la sensibilidad, todas las demandas, todas las especificidades del sector, y acertar en las convocatorias que planteamos para que se desarrolle el vehículo eléctrico.